Hola, hola. Prueba de sonido. Hola, hola. Muy bien, estamos a las 8 p.m. de este día. Marte 20 de septiembre, dándole gracias a Dios por la vida. Espero que se vayan incorporando paso a paso. Así que saluditos a quienes ya están listos desde hace unos minutos antes de las 8. Así que por ahí está activada Katherine. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. A la orden. Bienvenida. ¿Qué tal, licenciado? ¿Todo bien? Todo bien. Gracias a Dios. Tutto bene, como dicen los italianos. Excelente, bienvenida. Ok. Un gusto. Por ahí también está don César. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Modo marketing digital, ¿verdad? Así es. Después de unas dos revueltas y dos diquesos, ¿verdad? No, mentira. No, de tortilla tostada con frijoles. Excelente. A mí me está esperando una tomatada también ahí con frijoles parados que hoy al mediodía pusieron pues el tradicional olla del pollo salvadoreño. Ok. Bienvenido, César. Ok. Crisia. ¿Qué tal, Crisia? Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy gusto. Al dos por uno siempre, mire, Diego. Saludos. Un gusto. Ok. Vamos activando las cámaras. Pónganse cómodos. Este día, pues, siempre vamos a hacer el ejercicio de interactuar con la temática que toca. Hoy es semana tres. Ya ayer cerrábamos semana dos. Yo les voy a mostrar un material para poder avanzar este día. Saludos, pues, a quienes están desde temprano. Saluditos a Marvin Rudi. Buenas noches, Lili. A la orden. Bienvenido. Nos ponemos listos. Ok. También... Nos vamos hasta la zona de oriente. El departamento donde está el famoso puerto del triunfo. Nos vamos a disfrutar. Tatiana, Michelle. Hola, hola. Bienvenida. Buenas noches. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bienvenida. Gracias. Un gusto. A la orden. También me aparece la cámara. No sé si quizás está, pues... Se ha levantado. Kenia, Yanuseli. Solo me confirma. Buenas noches, Lili. Acá estoy cerca. Va. A la orden. Bienvenida. También tengo, pues, a mi querido amigo Petro Giovanni. Buenas noches. Mucho gusto. Gracias igual. Bienvenido. Tenemos también a la orden. A Mercy. Esther. Buenas noches, Lili. Ya voy a aparecer en cámara un momentito. Está bien. No hay problema. Buenas noches, licenciado. Soy el ministro. Yo pedí permiso, porque usted va a ir caminando a mi casa. No hay problema. Ahí, escuchando, ¿ok? Con toda la actitud. Muchas gracias por reportarse. Gracias. La tía Stephanie. Sánchez Monterrosa. ¿Estamos por ahí? Sí, ¿verdad? Hola. Está un poco suave por ahí. Hola. Buenas noches. Bienvenida. Estamos. Calidad. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Ok. A la orden. Y tengo en pantalla también a Jorge. Mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Bienvenido. Ok. Tenemos a Lía. Bichalta. Buenas noches. Hola. Buenas noches, licenciado. A la orden. Bienvenida. Gracias. Ready. Ok. También me aparece Stephanie Larisa. Buenas noches, licenciado. Mucho gusto. Bienvenida. Gracias. Ok. Roberto. Mucho gusto. Ar. Rob. Ok. Bienvenida. Bienvenida. Roberto Artiga. Presente. A la orden. Ok. Bueno, creo que ya estamos casi en la mayoría. Cintia. 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 No hay problema. No hay problema. Flor, porque igual, de igual manera, igual que el martes pasado, voy en camino. Ok. No hay problema. Gracias. Y no, gracias. No se me ha conectado Silvia Guadalupe y Lizeth López. Si ya están, me dicen ok. Falta yo la licenciado. Ah, perdón, Fernando. Mucho gusto. Solo denme un minuto, porque no hay nada. Gracias. Ok. Ok. Muy bien. Bueno, creo que ya estamos la mayoría. Me faltaría Silvia, Lizeth López, Katia Saray. Si está por ahí, me dicen hola. Si no, pues, ojalá se conecten. Me siento. Ah, ok. Muchas gracias, Katia Saray. Gracias. Y Erlinda Yareni. No sé si está activada. Ok. Muy bien. Ok. Vamos a dar inicio este día. Vamos a proyectar al dos por uno. Bueno, vamos a arrancar lo que es la semana. La semana tres. Ok. En este momento vamos a minimizar por acá. Y tengo dos. Vamos a ir al dos por uno acá con lo que es. Estos documentos. Me confirman que ya estamos por acá. Vamos a utilizar un PDF que es menos pesado. Y vamos a utilizar este también, que es el e-book. Que, pues, obviamente lo tenemos en lo que es la plataforma online para que vayamos a lo que es el capítulo. Y como siempre las clases son participativas, según que yo les mencioné, les pido que nos activemos con el micrófono. Y si no puede, pues, solo me levanta la manita y algún problema tiene. Bien. En este día, sesión número nueve, que corresponde al 29-2022, es decir, semana tres, sesión uno de la semana tres. Para que veamos más o menos lo que hemos avanzado, aparece en círculo lo que vamos a dar inicio este día 20. Hicimos introducción al marketing digital, herramientas digitales, y ahorita, pues, estrategias de comunicación. Y la semana cuatro cerraríamos con la creación de campañas digitales. En ese sentido, para que tengan una idea que vamos a lograr cubrir, antes que nada, pedirles unas disculpas. Todo el contenido se lo voy a compartir de una vez. Espero yo hoy en la noche, porque me llegó la actualización de la máquina. Y, pues, pasé como casi dos o tres días en un problema, porque tengo una cuenta corporativa online y tuve un problema. Entonces, para evitar tener alguna falla como la primera clase y quedar mal en lo que es la participación de la clase, he decidido reclutarme y mandarles todo el material de una vez. Los videos que les he prometido y también lo que son los PDFs que yo he realizado de cada tema. Solo voy a tomar un poco de agua, porque la garganta la ponemos reciente. Ok, las disculpas. Ok, ¿qué vamos a ver ahora? Marketing estratégico. En qué consiste el marketing estratégico y también en qué consiste el producto y branding. Y vamos a ver posicionamiento y lo que es la propuesta de valor. Quizás algunos ya tienen conocimiento. Este día vamos a hacer un match entre lo que saben y lo que yo les puedo aportar, pues, acá en esta temática. Y antes de iniciar, ¿quién se apunta con esta pregunta? ¿Cómo salgo a la calle hoy? Porque esto nos va a romper el cerebro este día, acerca de lo que es el tema número tres, ¿verdad? Que es estrategia de comunicación efectiva, go to market o go to market. Pero sí, al estilo norteamericano, go to market. ¿Cómo salgo a la calle hoy? ¿Quién se quiere animar para que aprendamos a romper el hielo y también a perder el miedo de ir a lo desconocido por temor a equivocarme? Si voy a responder bien, voy a responder mal. ¿Quién se atreve en este momento? Solo uno. O lo hacemos dedocráticamente. Muy bien, lo vamos a hacer así por dedocracia. Fernando Arcides. Imagínense que son las... Hola, dígame. Ok, vamos siguiendo la línea ahorita, lo que vamos hablando. ¿Me escucha, me escucha, Fernando? Ok. Fernando, levantó la mano Jorge, por favor, entonces. No sé qué le pasa. Ayúdeme entonces. ¿Cómo sale a la calle, Jorge? Buenas noches, licenciado. Bueno, a lo que yo me percato siempre es de que, bueno, por ejemplo, cuando salgo directo a trabajar, pues voy vestido como me lo piden en el trabajo. Tomo lo que son mis llaves, me aseguro de que tenga las cosas que voy a necesitar en el transcurso del día. Y salgo con mi mochila, aseguro que la puerta esté cerrada bien y salgo. Bueno, y si es con lo que son materiales, asegurándome que llevo la llave, por ejemplo, que llevo el pasaje del autobús, ¿verdad? Que uno necesita. Creo que eso sería como lo fundamental, dicho yo. Buen punto. Hablaba de las llaves de su vivienda, porque qué penoso a veces regresar al hogar y no poder entrar, ¿verdad? Más de alguna vez creo que nos ha pasado y en especial a veces en días, pues, que nos surge llegar a la casa. ¿Ok? O, no sé, pues, para los que ya somos casados, a veces tenemos un billetillo por ahí, ¿verdad? Y contamos con él, pero de repente por errores de comunicación, que es lo que dice el e-book, estrategias de comunicación efectiva, muchas veces no nos comunicamos y no tenemos la cantidad que tenemos en la billetera, ya sea para un gasto o los costos de transportación. Katy, Stephanie me acaba de... ¿Pueden hablar? Porque yo no utilizo toda la pantalla. Bueno, buenas noches. Adelante. Estoy ahí. Ay, va a disculpar. Fíjese que yo, con lo que estaba diciendo, ¿cómo salgo a la calle hoy? Yo hace tiempo escuché algo referido, no me acuerdo por qué, pero también habla sobre la actitud con la que nosotros comenzamos el día. Porque creería yo que también se refiere a la pregunta, porque eso que yo escuchaba es de que nosotros mandamos a nuestro cerebro. Si nosotros decimos que este día me va a ir mal desde el momento que nos levantamos, nos va a salir mal todo. Más, sin embargo, nosotros, aunque esté todo como quien dice en contra, ¿verdad? Que como salvadoreños, que deudas, que todo, ¿verdad? Pero, como la actitud de cómo nosotros comenzamos el día, de ahí va a depender el cómo termina este. Entonces, yo, a los que habla, a los que tienen la pregunta. Muy bien, excelente. Ya llevamos dos enfoques. Tenemos el enfoque de la parte técnica, es decir, mi vivienda, mis llaves, los pasajes, mi mochila, dice el compañero. Él sabrá, ¿verdad? Si lleva su cargador de celular, si lleva su algún agenda, etcétera. Qué bueno, la compañera va pidiendo el enfoque más actitudinal. No sé, alguna tercera opinión para poner en contexto el go to market, el go to market, que vamos a ver ahora tres cositas bien sencillas. Branding, posicionamiento, la comunicación estratégica y prácticamente lo que es también la parte de posicionamiento y la propuesta de valor. ¿Ok? Así que, alguien que quisiera aportarnos otro enfoque y así enriquecemos lo que es el valor de este contenido. Si no hay alguien, pues vamos a proceder a ver qué tiene de relación esta pregunta. ¿Ok? Le vamos a dar quizás 200 puntos, ¿verdad? A quien ahora me diga ya el siguiente paso. Si lo vemos ya desde el punto de vista del mercado, porque dice go to market o go to market, vamos al mercado o ir al mercado. Quien se quiere lanzar, pues a decirme entonces, si yo cuando salgo a la calle, en este caso la mayoría de las veces al trabajo o al negocio o al emprendimiento, cómo veríamos el mercado, si aquí cambiáramos la pregunta, cómo salgo al mercado, cómo salgo al mundo comercial, cómo salgo al mundo competitivo que me tengo que preguntar. ¿Algún voluntario o voluntaria? Me dice yo, yo. Diego, pues hay que estar actualizado, enterado de todas las tendencias que son más populares en cada momento que se vaya a salir, ¿verdad? No puede salir con los conocimientos de ayer a un nuevo día porque entonces se va a quedar atrás. Ok, buen punto. Es decir, estar súper actualizado y quizás pues se refiere al tema de marketing y al otro tema, ¿verdad? Se puede aplicar en todos, en muchos aspectos también. ¿Cómo cuáles, Diego? Pues también usted en su día a día tiene que andar preparado cuando sale y porque imagínese sale y por donde pasa hay una obstrucción, ya se quedó atrás. Excelente. Un ejemplo breve, ¿verdad? El famoso tráfico de todas las capitales o los lugares populosos. César también me está levantando la mano. Gracias por los aportes, Diego. Y César, adelante. Bueno, yo creo que también desde el sentido humano tenemos como muchas expectativas cuando salimos al mercado y también con ganas de querer ser, digamos, los líderes en el mercado. Ok. Pues me gusta porque todo va alineado hasta este momento. Ya me dijeron, tú, qué bueno, Diego me dice que hay que estar a la vanguardia, hay que estar pilas, hay que estar atentos. Entonces, pues, César también está viendo cómo van los mercados el día a día, ¿verdad? Entonces, para que tengamos un panorama un poco más concreto, tendríamos que ver lo que son parecidos cuando nos daban las clases de inglés, ¿verdad? Tenemos acá estas variables. Y así como vemos las variables de cementación de mercado, para ir a la calle, en este caso, Gordo Market, tenemos por acá, ¿se acuerdan las famosas W? Se parecen, solo acá, solo la que cambia es la letra H de How. Entonces, fíjense bien cómo están alineados. ¿Por qué? Porque así como cada uno aportaron, creería yo de que lo primero es el what. Arrancaríamos con el what, es decir, como what, qué, y qué se ubica ahí, producto y servicio, el producto o servicio. Entonces, uno dice, ¿qué? ¿Con qué salgo a la calle? Yo, ¿cuál es mi producto? ¿Cuál es mi servicio? ¿Y qué tengo para dar? ¿Estoy actualizado? Qué bueno que ustedes mismos me están dando la respuesta. ¿Estoy actualizado? ¿Sé lo que está pasando alrededor? ¿Sé lo que está haciendo mi competencia? ¿Ok? What, what, ¿cómo estoy yo? Tengo que hacerme un análisis. Luego nos vamos al who, ¿ok? Es decir, mi target, mi audiencia, ¿quiénes son? ¿Ok? Entonces, me gustó lo que decía el amigo, el compañero Jorge, decía él, tengo que saber si tengo para el pasaje. ¿Qué pasa a veces? ¿Mi producto tengo inventario para hacer frente a este día? ¿Mi servicio tengo la actitud? Qué bueno que lo dijo la compañera Stephanie, ¿verdad, Katia Stephanie? Tengo la actitud para salir al mercado, porque muchas veces podemos tener inventario de productos, podemos tener mercadería, pero no tenemos la actitud. Estamos atravesando tal vez algún problema. Aquí influyen las cosas emocionales, es decir, la parte psicológica. Luego digo, ¿en qué temporada estoy? ¿When? El timing, es decir, ¿en qué temporada estoy del año? ¿Qué está aconteciendo en este tiempo? No sé si ustedes se fijaron hoy con el tema de COVID, surgieron nuevos paradigmas, nuevas formas de hacer negocios y sobre todas las cosas hubieron como ciertos mercados que se vieron como que sobresalieron, ¿verdad? O sea, pudimos ver el tema de salud, ¿verdad? Era la prioridad de salvar vidas. Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando en la política, en la economía, en la religión, etcétera? ¿Ok? Luego decimos el how, es decir, ¿cómo hago, cómo llego a mi audiencia, con qué marketing y con qué plan de venta? Ahí podemos ver la imagen, marketing and sales plan. ¿Tengo un plan de venta? ¿Ok? Es decir, si yo conozco, si yo tengo mi target, ok, si es un target premium, ok, si es un target de triple B, que muchas personas pueden estar en esa línea de las tres B, cada quien sabrá, ¿ok? Usted tiene que ver las cuatro P, en qué línea están con su target y si tengo yo un plan de ventas. Es decir, todo va alineado, como decíamos, si tengo el dinero para el pasaje, es decir, si tengo mis ingresos o más bien mi capital para hacer frente a las ventas. Porque muchas veces resulta, eso ya van a ver, siempre a mí me gusta compartir imágenes que son más prácticas de entender, más que textos largos, ¿ok? Por ahí vamos, en el marketing, es decir, ¿cómo lo voy a hacer? Estoy llegando con esta estrategia de marketing a mi who, es decir, a quién, a mi mercado meta y a esta alineada, ¿ok? Voy a poner un ejemplo. No sé si alguna vez les ha pasado que nosotros tenemos presupuestado el día a día para, ya sea autobús, en algunas ocasiones toca pagar taxi, quien tiene vehículo, de repente, pues, toca poner el combustible, etcétera. Entonces, ¿pero qué pasa? A veces resulta de que no tenemos los ingresos para poder tener, pues, los costos, cubrirlos, ¿verdad? Entonces, ahí empezamos como a tambalear, ¿verdad? Y tenemos que alinear nuestro plan para lo que nos alcanza. Y eso es un error que a veces, por eso les decía, tenemos que hacernos siempre la pregunta, si estamos llegando al target correcto. Porque por ahí mencionaba el día de ayer y por eso son estas sesiones. BWood, si no me equivoco, la compañera Erlinda decía de que quiere ayudarle a lo que es BWood. Hablaba de productos premium, de granito. Pero, ¿qué pasa? A veces, ojo, ojo, a veces por, es cierto, está bien tener variedad, pero a veces al meter variedad voy a reducir mi capital de trabajo para ciertos costos. Entonces, tengo que ir viendo yo cada día el qué voy a hacer, qué tengo para vender, qué producto, qué servicio, a quién, en qué momento. Porque a veces resulta que cuando no tenemos un plan de venta, a qué quiero llegar, que compramos solo por, a veces por la emoción, ¿verdad? Y ahí podemos tener problemas porque nos saturamos de inventario y dejamos de atender a nuestra audiencia por querer meter a veces más productos. Entonces, hoy a este día van a aprender cómo equilibrar esa parte, es decir, cuándo meter líneas de producto, es decir, expandir mi portafolio sin quedarme descapitalizado. Obviamente, Where, Target Markets, es decir, los mercados. Aquí, ¿cuál es la diferencia entre el Who y el Where? Es decir, voy a ir al lugar exacto donde están mis clientes. Los voy a buscar o los voy a llegar a ellos en el lugar correcto, ¿ok? Porque resulta de que a veces en nuestras campañas de marketing puede hacer de que estemos utilizando, pues, muchos recursos en tiempo. Quizás no estoy pagando pauta, pero estoy invirtiendo, ¿verdad? En mi equipo, mi cámara, mi computadora, aunque sean gratuitos algunas herramientas de diseño, etcétera. Pero estoy ocupando recursos y no estoy llegando al lugar correcto. Cuando decimos Where y Who, estamos diciendo el territorio exactamente donde están mis clientes. Y decimos el Why, mi brand, mi marca. Y el Positioning, ¿cuál es mi posicionamiento? Entonces, todo esto, al hacer el match, nosotros alinearlo, es decir, vamos a ordenar nuestro hospital, ¿ok? Vamos también, incluso mencionaba el compañero Jorge, mi mochila, dice, ¿qué llevo en mi mochila? Es decir, ¿cuál es mi mochila en la empresa? No sé si alguien quisiera aportarme, si relacionamos esos elementos con las seis variables para poder decir cómo voy a llegar al mercado idóneo. ¿Alguien quisiera ilustrar? Cuando digo la mochila, ¿qué llevo? Ya dijimos, aquí tú, ¿ok? Pasajes. Decía Diego, ¿qué está pasando alrededor? Hay que ver las noticias, si hay anuncio de mal tiempo, o si las noticias en algún lugar le están diciendo que está violento, etcétera, ¿verdad? ¿Quién quisiera ayudarme en ese sentido para alinear estas seis variables? ¿O quisiera que le diéramos una idea de cómo alinear su producto o su emprendimiento en esas seis claves? ¿Algún voluntario? ¿Hola, hola? Bueno, mi emprendimiento medio actual, este, futuro, mi idea, ¿verdad? Es algo que se llama print on demand. Ok. Porque yo he estado bastante en la industria de las imprentas e impresión digital y siempre sucede el problema de que, en general, los plazos de tiempo son muy tardados, la atención es mala y todo es bien caro y cosas así. Entonces, para aplicar a ese tipo de negocio, el go to market, sería, por ejemplo, bueno, este concepto es para, como para saltarse varios procesos, ¿verdad? Digamos, usted necesita algo y ya tiene una fecha, no, o sea, tiene disponible la producción cuando usted la necesita. Entonces, se podría decir que la target audience, el who, puede ser, este, ya sea compañías publicitarias que necesitan sacar impresiones, ya sea de afiches y cosas rápido, o tal vez, o tal vez, este, escritores que quieren escribir sus libros, imprimirlos, o revistas, y también el público en general, que tal vez usted quiera imprimir, por ejemplo, sus mil tarjetas de presentación. Entonces, ese podría ser el who, el what, el producto que acabo de describir, bueno, es un producto, producto como servicio, ¿verdad? Sí, claro. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, el where, este, sería como un mercado más, este, en línea, un mercado más social? Pienso yo, how? Pues sí, está un poco más complicado, igual que el why, que no se me ocurre tan fácilmente. Y el when, pues, pienso yo que es algo necesario en este momento, porque al menos cuando yo me desarrollaba en esa industria, sí costaba poder obtener un trabajo rápido y con, desde el proceso de la cotización, la, el conseguir los materiales y todo eso, era un proceso bien lento y engorroso. Entonces, principalmente sería optimizar eso y que es una necesidad que hay ya, o sea, bueno, ya, es el momento. Y ese es mi, lo que yo puedo comprender del Guru Market. Sí, sí, respondiendo a lo que usted menciona, Diego, fíjese que sucede algo. Bueno, pues, en San Salvador, hay una, anteriormente, digamos que toda la gente de, de la zona occidental, eran como, pues, los fuertes, porque ahí estaban en un solo lugar. Es que resulta lo siguiente, usted mencionó, eh, eh, print on demand, ¿le entendí, verdad? Sí, ok, vale, pero para lograr eso, todo, si yo puedo alinear todo en un solo lugar, yo tengo que tener las tintas, tengo que tener, eh, si es en cartocillo, si es folclote, si es cuché, si es vinil, si es el, el famoso, este, sticker, o sea, si usted quiere hacer esa estrategia print on demand, obviamente tendría que, eh, para mí, ¿verdad? Por, 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 estuvimos trabajando en esa parte, con turismo, obviamente, para que todo lo tenga alineado y que cumpla el tiempo, cuando dice Word, si la gente lo va a buscar a usted, porque normalmente tiene que ser un espacio físico, donde la gente, obviamente, hace llamadas, WhatsApp, inbox, etcétera, y llega al lugar, usted tendría que tener un inventario, eh, creo yo, de la, de la, lo más, por eso dice, el target, depende quién, o sea, o sea, por eso yo les enseñaba en la lámina de ayer, si es un consumer to consumer, si es un administration con consumer, así yo voy a balancear mi estrategia para alinear los seis puntos, le voy a poner un ejemplo, yo he trabajado con, con ONG, he trabajado con alcaldías, y he trabajado con empresas privadas, por ejemplo, si una alcaldía, le va a llegar, le va a llegar a un consumer, eh, o a un business pequeño, ¿qué pasa? Eh, lastimosamente, ahí hay burocracia, se lo va. Es un proceso, o sea, es bien complicado, entonces, mejor que digo yo en el who, ¿a quién voy? Descartado, te pongan le ah, ah, no, no es que vaya a hablar mal. Descartado. Exacto, porque si usted es pyme, eh, tendría que tener capital para sostener, imagínate que usted solo se va a alcaldía, para ahí, es una estrategia, ese market, no lo visite. Sí, piense que realmente, al menos yo, lo que conozco, lo que conocía cuando me desarrollaba en ese ámbito, si alcaldías y gobiernos, es precaución. Exacto. Porque es mucha burocracia, bastante trabajo y mucha burocracia. Ok, entonces, se los voy a escalar a todos, para que veamos esta rueda, esta rueda, target, administración pública, de entrada, si usted dime, incluso hay mediana empresa que a veces se ha visto afectadísima, más hoy en la pandemia, de poder dar, porque es crédito seguro, ok, y tengámoslo por seguro que puede ser a 30 días o más. Yo, por lo menos, en la poca experiencia que les puedo compartir, eh, de hecho, yo estuve participando como, eh, como tesorero, ¿verdad?, en una municipalidad, y adelante, Jorge, tiene una pregunta. Este, sí, bueno, está bastante interesante lo que están hablando ahorita, eh, pero, por ejemplo, este, yo veo que esto lo aplico a lo que es, porque, bueno, este, vendo lo que es, este, también, muebles, y gano yo lo que es una comisión por ello, pero quizás lo que yo no, no segmento bien, es la parte del, de lo que usted hablaba, del, del plan de venta que uno tiene, por ejemplo, ahí dentro lo que es, este, la comunicación que uno tiene con el cliente, por ejemplo, este, yo por mi trabajo, este, no puedo lo que es responder a veces a los clientes, entonces, los dejo en espera. Entonces, me gustaría, básicamente, aprender a, a cómo yo puedo, este, por ejemplo, responderle lo que es a los clientes, mientras yo, yo estoy trabajando. Eso es lo que ahorita se me complica un poco y quisiera, este, mejorar. Ok, muy bien. Eh, cierro con los dos puntos, con Diego y con Jorge. Voy a cerrar con Diego. Entonces, primero veamos en la lámina de ayer, que perdonen que todavía no se les ha pasado, pero si es administration, sea ministerio tal, alcaldía tal, téngalo por seguro que ellos no manejan cash, no manejan cash, salvo que, eh, si les diría, si quieren un truco, que sí les voy a decir, pero tendría que hacer algo firmado, eh, usted dígale de qué fuente de financiamiento, porque yo, yo trabajé como tesorero, eh, en un momento bien especial, que fue la pandemia, estuve, no solo como asesor, sino que como tesorero, yo les diría que, pregúntenle si son, eh, fondos propios. Así de sencillo. Solo hay fondos propios y fondos externos, que son financiados por gobierno central para las alcaldías, en este caso el famoso FODE, que estaba el setenta y cinco, el veinticinco y el dos por ciento, pero no me voy a detener acá en explicarles la función de cada uno. Eso es lo que sí les digo, si tienen fondos propios, primer paso. Y con quien tiene que entenderse es directamente con UASI. Segundo truco, si le van a vender a cualquier organismo público, que sea directamente con UASI, y que no entreguen mercadería si no le dan anticipo, o por lo menos que sea pago contra entrega. Si quieren sanar sus finanzas con administration, trabajen solo, que sean fondos propios, fuentes de financiamiento, fondos propios, y que sea también realmente, eh, pago contra cheque. Pero también, si le dan cheque, no entreguen mercadería, sino los reserva. Se los digo de todo corazón, para quienes son emprendedores, o en una empresa, o en un mediano, eh, truco, ¿verdad? Si van a vender a la A, administration, solo que sea fondos propios, y que tenga, eh, eh, porque solo con cheque, no pueden pagarle, salvo que sean fondos menores, eh, eh, que estén pactados, ¿verdad? En una caja chica, si le pueden pagar de fondo circulante, ciertas cantidades, ustedes tienen que hablar con el de UASI, si tiene autorizado, y que le muestre algo escrito para poder pagar, ¿ok? Entonces, en administrecho, cuidado. Si lo van a hacer, solo como les acabo de decir, ahora con business, también tengan cuidado con business, porque no hagan nada de palabra. Es decir, business, toda empresa de todo tamaño, si no le firman, eh, un pagaré, ¿verdad? O algo que, que acredite la venta. Dígame, Dios. Ah, disculpe la interrupción y por tomar más tiempo, pero quería agregar con, con respecto a business. Sí, también es, sí, también es, bien complejo, yo tengo bastante experiencia de trabajar con bastantes, empresas de impresión establecidas, y, grandes o pequeñas, este, sí, les encanta trabajar, al menos ahorita, al menos en eso de la impresión, a crédito, siempre hay crédito. No anticipo nada, no anticipo nada, full crédito. Entonces, sí, basándonos en eso, tal vez en este esquema go to market, podría pensar que tal vez la mejor target audience tendría que ser el, el, ¿cómo se dice? El, 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 el consumer. Ajá, exactamente la, la persona final, ¿verdad? Sí. Ok. El, el consumidor, ajá. Ese tal vez es la mejor audience que hay en este momento, sería lo que hay, lo que se debe de buscar explotar más. Ok. Ahora bien, eh, igual, eh, el, el, el target, eh, si usted se va, pues, al, 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 cuál es la diferencia entre el customer, es como cuando lo vemos en servicio al cliente, decimos quién es el, el cliente y quién es el consumidor. Por ejemplo, eh, en una leche, por ejemplo, el polvo para bebé, el consumer, en este caso, el, el consumidor es el bebé, pero él no la compra, el cliente es la mamá. Pero ese es un tema un poco más complejo de terminología, eh, de marketing. Pero cerramos en esto. Eh, decía el compañero cómo, eh, segmenta él, ¿verdad? En su, en su negocio, Jorge. Es decir, vea primero por lugar, si es A, administration, eh, administración pública, si es B, business, y si es C, que es como aquellas personas, que creo yo que por ahí está el cash flow, ¿verdad? Aquellos, eh, clientes, ¿verdad? Consumidores, que realmente tienen el cash para poder, eh, adquirirlo inmediatamente. ¿Qué es lo que vamos a ver? El where. Es decir, ¿dónde están? Si están muy lejos, y usted va a tener que, eh, porque sucede que cuando, digamos que están lejos de mi alcance territorial, resulta que hay, hay fletes, hay costos de envío. ¿Y qué pasa? Cuando existen costos, muchas veces no lo quiere, no lo quiere pagar el, 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 es decir, incluso, eh, se le genera un problema, ¿verdad? A menos que, esté dentro de la cotización, pues ya diga envío incluido, y haga, eh, un presupuesto para cada lugar de destino, y usted sea tajante, ¿verdad? Eh, la persona, es decir, vale tanto para acá. Incluso yo tuve una experiencia con una fundación, porque, eh, nosotros teníamos que costear para todo el país, cuánto era para Oriente, lo que era el transporte, incluyendo desgaste de llantas, incluyendo aceite, incluyendo combustible, incluyendo, eh, salario de, de motorista, y aunque era una ONG, estuvimos trabajando en una consultoría con un asesor, pues, eh, él nos llevó a, a, porque yo era socio fundador de esta, de esta ONG, que es una asociación que tiene de lucro, y pues, él nos decía, hagan un mapa de acuerdo a los lugares, y, eh, por kilometraje, cuánto es el consumo combustible, cuánto puede rodar las llantas, bien bonito, porque, eso es uno de los errores que muchas veces los emprendedores nos da pena, a veces, cobrar, ¿verdad? Es, cobrar al centavo, es decir, porque todo tiene un costo de vida, ¿ok? Si no, pidemos las grandes marcas, pues, usted dice, imagínese, no voy a mencionar el nombre de marcas, pero, si usted ve, eh, a veces dicen, eh, envíos a todo el país, pero ellos ya tienen una tabla, es decir, un web, acá en el target market, ya tienen un web, ¿hasta dónde lo voy a hacer llegar? Y para cada lugar, yo tengo Ikea, como decía Diego, estar en la jugada, ¿cuánto puede costar el envío? Hoy tenemos la ventaja que ya hay empresas en varios lugares que ellos se encargan del envío, entonces, usted se sienta, para los que tienen que enviar mercaderías o productos, se sientan con ellos y le dice, ¿cuánto me cuesta a tal municipio, a tal municipio, a tal? Y lo tiene ya como el web, es decir, ¿dónde están sus clientes? Y ya tenerle una propuesta, usted no se complique, si usted produce la pesadilla, usted sabe el costo en el lugar, cuánto vale, y si lo va a mandar a otro municipio, ¿cuánto le cobra la compañía? Y usted terceriza esa parte, pero tiene que tener el web, ¿verdad? El target market, es decir, ¿dónde lo va a mandar? ¿Estamos de acuerdo ahí o nos perdemos ahí? Entonces, así se alinea, ¿a quién me compra? ¿A dónde lo tengo que mandar? O, si fuera al revés, ¿verdad? Que él me tiene que visitar, obviamente yo tendría que tener, pues, el Watt, es decir, mi producto y servicio, a la orden del día, para que él lo llegue a comprar en mi local. Tenemos las dos vías, tanto que me lleguen en placement, en el lugar, o que yo tenga que hacer el delivery. El Watt decía que tenía un poco de duda el compañero Diego, ¿verdad? ¿Qué es el brand? Es decir, ¿por qué me conocen? O sea, ¿qué está hablando la gente de mi marca o no están hablando de mi marca? Es decir, ni siquiera, pues, saben que existo. Y eso lo vamos a ver el día de hoy para que quede bien, bien posicionado nuestros emprendimientos. El how, es decir, en el sales plan, yo tengo que saber cuánto cuesta en el lugar y cuánto cuesta mandar. El timing, es decir, para que llegue a tiempo, ¿verdad? Es bien importante. Hay empresas que ya tienen incluso las rutas y le dicen, no, yo solo voy tal día, tal día, tal día. Es decir, usted pide ahora, a mí ya me ha pasado. Por ejemplo, hace poquito tuve que comprar una prenda de vestir y me decía la persona, fíjese que usted encarga hoy y a qué hora le gustaría mañana. Entonces, nos pusimos de acuerdo, me llega porque tiene el taller, es un artesano que tiene camisas en añil y me dijo, no, me dijo, para ahora no le prometo, el stock, tengo esta y esta talla, se lo manda mañana, a qué hora puede, tal hora, solo celular, le va a costar la prenda tanto y con el envío tanto. Ok, entonces, él ya sabe el target, este amigo que tiene su marca, él sabe que le compran camisas, no son tan económicas y pues la manda a domicilio. Dígame, Jorge. Licenciado, tengo una pregunta. En la parte de las modas, ¿en dónde queda segmentado? Ok, les comento. En el mundo del marketing tenemos lo que es productos de primera necesidad, lo veíamos en la pirámide de masto, es decir, bebida, comida y veamos el vestuario es una necesidad básica, pero si lo vemos ya con un brand, el branding, el positioning, es decir, no es lo mismo una camisa del caballito o del lagartito a una camisa, que sea original, ¿verdad? A una que sea imitación, entonces ahí vemos esa cuestión, ¿verdad? Lo que es en el branding, ¿verdad? Si es una marca, pues, premium, ahí se vería reflejado lo que es en el branding, ¿verdad? El wear, es decir, ¿dónde la encuentro? Pues una camisa que no es la original y dónde encuentro la que es la original, ahí sí vamos a ver el marketing, es decir, ¿dónde la encuentro? Ahí han hecho un brand position acerca de ese producto. Si gustan, con la siguiente lámina, creo que nos vamos a ubicar bastante acerca de esto, miren, marketing estratégico y el producto y branding. El branding estratégico está enfocado en lo siguiente, aquí yo le he quitado todos los nombres para ver quiénes tienen branding y quiénes no tienen branding, y cuál es el marketing estratégico que tienen las siguientes marcas. No sé, Jorge, si esta marca ha demorado, ¿alguien la puede identificar? Jorge o algún compañero. No, licenciado. Creo que eso, Salvador, sí les va a costar, pero a alguien de sus sonates sí creo que sí. Y ya está el branding como ellos lo esperaban, porque ya tiene tres años o cuatro de estar haciendo. Yo estuve en este lanzamiento, fue una renovación de marca de esta, de la letra A. ¿Alguien de sus sonates? Que si ya se conectó. No es el Antonis. Ajá, ¿quién dijo? Yo, Katherine. Ok. ¿Antonis qué es? Es una pastelería. Exacto, ya lo probó, ya lo probó, ya tuvo la oportunidad de. Sí, súper ricos los pasteles y toda la repostería. Ok, excelente. Entonces, ¿qué pasó? Ya la compañera Marisol, a pesar de que ella está en San Salvador, tuvo la oportunidad de probar esta marca, ¿verdad? Que es Pastelería Anthony. Entonces, sí tiene branding. ¿Por qué? Porque ella lo logró identificar y aparte que ya lo probó. Entonces, aquí quiero yo que lleguemos a lo siguiente. ¿Cuándo es marketing estratégico y cuándo es el producto y el branding? Ella ya mencionó, es un pastel de repostería y muchas cosas más. Hay dulce y salado. Es el producto. El branding es esa marca que ya la pudo identificar ella, que a pesar que es renovación de marca, la pudo identificar. Ahora bien, ¿cuál es el marketing estratégico? Dígame, Marisol, del pastel que logró probar, ¿qué le quedó grabado del sabor de ellos? Vamos a ver. ¿Qué es lo que le queda como memorable a usted para poderlo recomendar? Lo probé hace algo de tiempo, pero sí, los pasteles. Bueno, siempre, siempre, más que todo pastel comprábamos para los cumpleaños. Entonces, es súper suavecito el pan, es bien rico, el caramelo que le ponen. Es bien proporcionado porque no deja como empalagoso, sino que es un buen pan. Y los documentos también, son de buena calidad. Una pregunta. Yo he puesto a propósito dos imágenes, el corazón y el cerebro. Pregunto yo, ¿el branding para dónde va? ¿Va el corazón o va el cerebro? Ya que Marisol nos está ayudando con lo mal. Quizás, no sé, al cerebro, porque solo me acuerdo de lo rico que es. No sintiendo como aquel sentimentalismo, como se siente con la Coca-Cola, ¿verdad? O así, pero más que todo es eso, de recordar esos sabores muy buenos. Ok. Excelente. Bueno, ¿qué sucede ahí? Dice que ella va a la mente, el branding va a la mente. Pero ese sabor y los suavecitos del pan, ¿hacia dónde se le fue? Vamos a decir al estómago. Pero entre el corazón y el cerebro. Al corazón. Excelente. Vaya, qué bueno que ustedes mismos están siendo testigos de la diferencia entre el branding y el marketing estratégico, para que no nos confundamos. ¿Qué pasó acá? Por cuestiones de tiempo, voy a avanzar, pero solo quería usar una marca. Las demás creo que las identifican, pero qué bueno el ejemplo que estamos usando. Entonces, fíjense bien, marketing estratégico dice que se centra en satisfacer necesidades de una forma óptima y eficiente. Es decir, aunque no es un producto que marca mucho, es decir, la eficiencia es decir que están a la orden del día, pero óptimo es decir que tiene una textura que ha quedado en el corazón de una clienta de San Salvador, ¿verdad? Entonces, ¿dónde hacemos marketing estratégico? Cuando estamos viendo las necesidades de los clientes y cuando hacemos branding, cuando es capaz la gente de recordar mi marca por ciertos atributos que la misma posee. En este caso, aquí el manual, eso lo encuentran en la plataforma, son las más famosas. De hecho, si ustedes se fijan, sin antes mostrarle yo la imagen, ya ella lo dijo, una Coca-Cola bien deliciosa. ¿Sí o no? Ok. Ella lo mencionó y de hecho aquí está, mira. Está el McDonald's, está Apple, Samsung. Apenita se logra ver Hyundai, Toyota y Nike. Pero en resumen, ¿qué les puedo decir? El branding es esto, que un niño llega a la tienda y le diga, véndame una Coca-Cola. ¿Sí? Eso es branding. ¿Sí? O que lleguen y le digan, véndame un pastel Anthony. Entonces, ahí tenemos lo que es el branding. Y lo que es el branding va a la mente. Por eso se le dicen el top of mind. Y el corazón, es decir, dónde guardo yo esa sensación de poder disfrutar de esto. Miren. Él guarda mi producto o servicio. Entonces, en resumen decimos, ¿qué opina la gente de mi producto y mi servicio? Ok. A través de un branding o a través de un marketing estratégico. ¿Cómo lo lograríamos? Buscar sobre todas las cosas, satisfacer las necesidades de los clientes. Me voy a avanzar porque creo que esta marca verde, creo que todos la conocen. ¿O no? Creo que ninguno de ustedes más y que no. ¿Verdad? Esta marca verde acá. ¿O será que está muy confuso? Marisol, ya que está ahí activada. Sí, es súper simple. No hay dónde perderse. Levánteme la mano a quien no conoce esa marca. De verdad, sí. ¿Quién no se ubicó que era esa marca? Así, de verdad. Es que yo no sé, con tanta propiedad lo digo, que no hay quien desconozca esa marca. Levánteme la mano a quien no la... Creo que nadie, ¿verdad? Todos la conocemos. Ok. Voy a abrir toda la pantalla acá. Ok. ¿Por qué creen ustedes de que esa marca verde es más rápida de recordar? Porque está... Adelante, Juan. Pues tiene posicionamiento, mucho posicionamiento. Se escucha cada rato en la tele. Este, se ve publicidad en redes sociales. Digamos, uno va en el bus, pum, este directo comienza a decir que oferta del súper selecto. Este, uno va caminando por la calle. Se le desactivó el micrófono. Se le desactivó el micrófono. Ah, perdón. Este, y bueno, como decía, cruza una cuadra y está el súper. Este, tiene mucho posicionamiento en redes sociales, en la televisión, en periódicos. Entonces, es bastante imposible. Y además, porque tiene, este, algo bastante importante, que es, este, la accesibilidad a varios lugares. Porque, digamos, si usted, aunque esté, por ejemplo, en San Miguel, está el acceso, lo que es al súper. Puede estar en Chalat, este, también hay acceso. Entonces, tiene un buen, buen posicionamiento, esa marca. Ok. Bueno, de hecho, los puse porque ellos tienen a nivel de territorio un posicionamiento increíble. Que, obviamente, es un benchmarking. Así se los digo, ellos han hecho benchmarking de, de una marca que es, o es, un monstruo. No lo, no, no lo voy a decir porque no vaya a ser después el video, no lo bajen. Pero ya se imaginarán ustedes, una marca internacional, pues, que ellos han emulado y que lo han hecho muy bien. ¿Por qué? Porque están, cuando es Navidad, están hasta las 12 de la, de la medianoche. Y dígame usted, ¿qué lugar está abierto hasta la medianoche? Y aparte, con ofertas que no las vamos a encontrar en nuestra colonia. Y esa estrategia es un benchmarking de una, otra marca internacional. No lo voy a mencionar. Pero que, pues, se posicionó por eso, por tener las mejores ofertas, por tener de todo en los anaqueles y darle la oportunidad a la gente que llegue a agarrar lo que quiera. No como los negocios pequeños, ¿verdad? Que le dicen, no hay, no hay, no hay. Y aparte que hay un servicio bastante complicado. Les diría que recordemos, para alinear lo que es el go to market, que antes de salir a la calle es como la billetera, como el bolsón. Las chicas, ¿verdad? Como sus carteras, su labial, su espejito, todo lo que pueda tener el kit, ¿verdad? De una, de una señorita, una señora. Ahora, pues, creo que tenemos ciertas características diferentes. Esta sería como nuestro bolsón. Mi producto, mi precio, mi plaza y mi promoción. ¿Qué tengo en la mochila para alinear estas seis variables? ¿Ok? Y quería hacer lo siguiente. Para que nos quede claro, este día, cuando tenemos productos que son totalmente nuevos, en el mercado actual, ¿qué hacemos? Desarrollamos productos. Y cuando es un mercado totalmente nuevo, una estrategia de diversificación. Es decir, si tenemos nuevas mentes, nuevos mercados, nuevas tendencias, hay que diversificarnos. Si es nuevo, pero el mercado es actual, es decir, que ya conoce un poquito el producto, solo desarrollamos el producto, todos sus atributos. Si es semi nuevo el producto, es decir, que ya va en una etapa de maduración, hay que extender líneas de productos. Luego, si es mercado nuevo, nuevos segmentos de mercado. Y si es producto actual, hay que mantener una estrategia de penetración, es decir, viendo dónde me doy a conocer. Y si es un mercado nuevo, hay que desarrollar mercados, es decir, irnos a lo que es la parte del territorio, conocerlo. Pero, ¿cómo lo lograríamos nosotros? Acá hay una imagen que creo que nos va a quedar para este día de reflexionarla. Siempre se los voy a mencionar. El equilibrista necesita enfoque. ¿Dónde? En la cuerda. En su cuerpo, tener equilibrio. Luego vemos una pelotita amarilla, acá un emoji. Es decir, cómo nos diferenciamos. No ser del montón. Y colocaba la imagen del Ferrari. ¿Por qué? Porque, aunque sea una marca en autodeportivo y de competencia muy prestigiosa, necesita un pit, es decir, un equipo que, para darle mantenimiento, nosotros tenemos que ser chispas, tenemos que ser, como lo decía Diego, rápidos, no tardarnos, hacerlo bien. Porque hace poco hubo una mala noticia de que Ferrari, en un pit, hubo un error ahí, como que no atornillaron bien las tuercas o las piezas que aprietan lo que es la llanta, pues quedó mal. Hubo un error. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer esto bien en el día a día con mi producto, mi servicio? Tomando esto. ¿A quién voy dirigido? ¿Verdad? ¿Qué tengo por ofrecer? ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Cómo lo tengo que ofrecer? Hacer mi plan de venta. El web, ¿verdad? ¿Dónde está ubicado mi mercado? Y si hacemos este ejercicio, creo yo que vamos a tener mucho éxito en el día a día. ¿Ok? Pero les decía que todo va a depender de una excelente gestión de enfoque, ¿verdad? Una excelente gestión de diferenciación, que no sea del montón. Y también mi equipo, que lo veíamos en la parte de la tabla, en promoción. Como yo promociono muchas veces, más que publicidad, mi fuerza de venta es como está. Si soy yo solo, como dicen en Chart Tambor, the one man show, ¿verdad? Es decir, una sola persona que atiende venta. Y creo que por ahí era lo que decía Jorge, ¿verdad? Cómo él se multiplica. Él se puede multiplicar haciendo una agenda. Es decir, ok, no puedo hacer todo de una vez. Usted puede establecer horarios entre semana. Es decir, tal día tomamos pedidos, ¿verdad? Tal día atendemos problemas, soluciones de problemas. Y así tiene que ser, porque no podemos hacer como el malabarista, ¿verdad? Que todo lo vamos a dominar. Nosotros establecer una agenda que está en esto, el Sales Plan. Es decir, cómo Jorge se agenda. Qué días puede visitar el cliente. Qué día puede atender solución del problema. Qué día puede pensar, ¿verdad? Cómo innovar en nuevos productos. Va a depender de qué tanto nos ordenemos, ¿ok? Se acuerdan de la imagen del cuarto, ¿verdad? Que estaba desordenado. Así es nuestra mente. Así puede ser nuestro negocio. Si no establecemos un cajón para cada cosa, ¿ok? Nuestra agenda semanal. Dicen que la honestidad, la autenticidad y una voz personal son las bases que terminan todo lo exitoso en Internet. Prácticamente, pues, esta sesión se ha ido rápido, como todos los días. Espero, pues, que sea de valor este contenido. Por ahí, pues, saluditos a la mascota de Diego, ¿cómo se llama? ¿Es varoncito o es en britán? Es varón, se llama Loki. Loki, excelente. Pero han dado aquí de... No sé, ¿qué quieres? Ya se hizo viral, mire, que estaba ahí, pues, bien tierno. Bueno, esto sería para hoy. Disculpen que no logramos quizás interactuar con todos. Algunos sé que están a veces haciendo otras cosas. De repente, porque llegan tal vez a hablarles. Sí les pido de que siempre tener la cámara activada. ¿Por qué? Porque es parte del control. Yo voy a hacer la ampliación por acá. Y, pues, seguiríamos el día de mañana. Ya estamos 20.59. Veo que el logurde, pues, ya está por ahí. Sí, aquí estoy. Mucho gusto. Ok. Y, ¿quién más nos haya reportado? Vamos a ver. Bueno, es linda. Ya la vimos. Henry, no sé si al final se logró conectar. Ok. Ok. Henry, sí, no se conectó. Y, por último, Lizeth López. Ya para dar el cierre de esta clase. Lizeth. ¿Y Silvia Guadalupe? No. Muy bien. Entonces, pues, queda acá Silvia y mi asistencia. Y Henry y los demás se reportaron. Muy bien. Que Dios me lo bendiga. Un fuerte abrazo. Espero que sea muy nutritiva la clase de horas. Y nos vemos el día 21. Feliz noche para todos. Adiós. Gracias, Juan Lago. Muchas gracias. Gracias, Juan Lagoche. Gracias, Juan Lagoche. Gracias, Juan Lagoche. Saludos. Gracias, Juan Lagoche.